De una vez por todas, debe proclamarse al ganador de las elecciones para contar con un nuevo gobierno central y dirija el país desde el 28 de julio. Este hecho de la demora por el Jurado Nacional de Elecciones por caprichos de una candidata viene perjudicando al país entero, donde los productos se incrementan, al igual que el gas, sobretexto de la afectación de esta política neoliberal que tenemos, señala Juan Castillo, secretario general de Construcción Civil. La población en general de nuestro país pide que ya de una vez sea proclamado para que de esa forma se pueda ya reactivar la economía, que haya estabilidad en nuestro país y no siga subiendo todos los insumos necesarios como el gas, la canasta familiar. Por eso que el pueblo peruano el día de hoy está saliendo para que de esa forma pueda pedir, ya que tiene que ya proclamar al presidente electo que haya estabilidad en nuestro país. Las CGTP a nivel nacional, las federaciones a nivel departamentales, ya han tomado una decisión, una postura con respecto a la propuesta del cambio de constitución que va a tratar de implementar el señor Castillo, ni bien llegue al gobierno, y son los sectores populares, los sindicatos, los gremios, los que ha señalado él, son su apoyo. Yo creo que en este aspecto la población en general, las organizaciones, los trabajadores, que somos todo el país, frente a ellos es muy importante revisar la constitución política y de esa forma pues corregir algunos espacios, que es muy importante, de acuerdo a lo que ha estado mencionando en este caso del candidato Pedro Castillo, que ha sido el presidente electo, que solo falta que tienen que proclamar, que eso es lo que está exigiendo en el día de hoy la población en general. Para el dirigente de los obreros, se debe revisar la constitución política, más no cambiar en su totalidad, frente a lo que venimos viviendo. Por eso la clase obrera salió este martes, en movilización, ante el costo de vida, que afecta a quienes menos tenemos. No hay reactivación económica, no hay proyectos, tal como lo prometieron los gobiernos locales y regionales, que en tres años de gestión no lograron nada. Por eso es necesario se proclame el ganador de las elecciones. Caso contrario, las empresas seguirán aprovechándose, incrementando los productos de primera necesidad. En esa parte nosotros vamos a tener que ver qué parte tiene que corregirse, cómo hay que revisar la función política, que sea a favor de nuestro país, el pueblo en general. Eso es lo que sí tiene que ver, para eso necesitamos que tengamos que avanzar, pero conjuntamente con la población, para que de esa forma nuestro país encamine como corresponde y también de una forma correcta. ¿Esta movilización es a nivel nacional o solo el pueblo? Así es. Esta movilización es a nivel nacional, convocada por la CGTP y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Y nosotros, como bases sindicales en todo el país, estamos realmente activos participando, también rechazando el costo del gas que sigue subiendo día a día. Igual forma también el tema de la canasta familiar y otros espacios que nosotros pedimos, la reactivación de lo que es la inicio de la construcción, como lo que es la vía expresa, que hasta el momento no reactiva nada. El hospital Antonio Lorena no tiene fecha de inicio y son que realmente en esta plataforma de lucha que el gobernador, como autoridades, deben solucionar también el día de hoy todo ese plan que tenemos. ¿Esta falta de proclamación del gobierno está afectado demasiado y ya se debe dar? ¿El Jurado Nacional de Elecciones debe hacerlo? Sí, yo creo que en este caso el Jurado Nacional de Elecciones ya ha debido proclamar al presidente electo en este caso, porque ya el Lompetaní ya debe haber el conteo al 100%, pero hay impugnaciones de la otra parte innecesariamente y eso hace que perjudique que todo lo que viene pasando. Ya debe proclamar de una forma de inmediata para que de esa forma haya estabilidad y haya reactivación de la economía en nuestro país. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina